Un Cuento Saltero Un Cuento Saltero es una producción audiovisual que realizó la Corporación para el Servicio Social LEO en el año 2014. Es una producción que participó en la dirección Nicolás I. Fuentes y como codirector estuve yo. En este caso partimos de la idea de que en los barrios y las comunidades hay que narrarlas de alguna manera. En este caso escogimos el audiovisual y quisimos escoger un personaje de nuestra comuna que vive y siente la salsa como su opción de vida, como sus ganas de aprender, sus ganas de superarse en ellas. Y él tenía el sueño, un sueño de trabajar con una muñeca en grandes espectáculos de la ciudad. Entonces materializamos ese sueño construyendo por medio de este documental esta muñeca y paralelamente contamos su historia, contamos sus metas y contamos lo que él quiere lograr con ellos. Hago la invitación a otros medios de comunicación de la ciudad para que participen en estos premios de periodismo, ya que por medio de ellos nos permite primero mostrar nuestras producciones audiovisuales, nuestras producciones de prensa, de radio y nos permite fortalecernos y exigirnos más cada año para participar de esta experiencia. Medellín, todos por la vida.